Al volver, burocráticos hombres con cartera descansan un momento. Hay un rumor de luces suspendidas, una dispersa claridad de voces, y en la tarde se abren los pájaros en fuga, el coro de las madres y de las bicicletas, un músico ambulante. La vida rutinaria es esta mansedumbre de gente que se llama, se besa, se despide, mientras el sol incendia las fachadas y se apaga en el agua de la fuente, en la botella del mendigo. Está la plaza llena todavía. Desde el balcón, sentado con un libro, comparto en soledad la jubilosa caída de la tarde. Después, habrá un misterio en cada esquina, un silencio de tilos y de sombras. Descenderá la noche saltando como un gato de ojos brillantísimos. Y por el decorado de la plaza, lejos ya del rumor de los talleres, veré cruzar extrañas siluetas, un loco en su caballo, un monarca asesino, una mujer adúltera de sueños descompuestos, el sabio que ha vendido su alma, detectives cargados de derrota, piratas infernales y también burocráticos seres con cartera que esconden en su vida rutinaria un estrangulador, un resistente de guerras y ciudades sometidas. En mitad de la plaza hay alguien que se vuelve y levanta los ojos para buscar la luz de mi ventana, el faro de la noche y sus fantasmas.